Palabras que anuncian las despedidas anticipadas que explotan en mil pedazos cuando se callan que suben por tu garganta entre cortadas que matan Me pierdo pensando en nosotros y juro que no me arrepiento de haberte entregado la vida me queda lo bueno Te miro a los ojos y sé que ha llegado el momento y tiemblo Te marchas y no se me ocurre decir de una sola palabra que acabe con este silencio que ahora me alcanza y muero matándote de eso despacio y te digo que es solo el amor que no basta Mis años, mi vida, mis noches en siete palabras Calzada De no parar de dar vueltas en nuestra cama Volando en paracaídas por esta casa Buscando rastros de vida No queda nada No queda nada Queda el gas Me pierdo Pensando en nosotros y juro que no me arrepiento De haberte entregado la vida Me queda algo bueno Te miro a los ojos y sé que ha pasado el momento Y luego Y luego Se marcha Y no se me ocurre decir de una sola palabra Que acabe con este silencio que ahora me alcanza Y muero matándote de eso despacio y te digo que es solo el amor que no basta Mis años, mi vida, mis noches se acaban Siempre pensaré que te encontró mi estrella de la buena suerte No sé cómo curarme el corazón Y ahora que se aclare que ninguno de los dos fue tan valiente Me pierdo entre la gente y tú Se marcha Y luego se me ocurre decir de una sola palabra Que acabe con este silencio que ahora me alcanza Y muero matándote de eso despacio y te digo Que es solo el amor que no basta Mis años, mi vida, mis noches se siente palagas Hoy te marchas Y el silencio que entró en mi alma Solo miramos la ventana Para verte llegar Y no queda de nosotros nada Se acabaron nuestras palabras Y el recuerdo que no se marcha O sea, que deusto ¡Ah, ah, 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 ah!